El campeonato con mucha ilusión, con muchos proyectos, con muchas carreras, con muchos pilotos y, lo que te he dicho, con mucha ilusión porque esto sea un éxito total. Mi objetivo es que se saquen muchas licencias, que hayan carreras de categoría, que la especialidad del triad coja un nivel grande, que podamos competir a nivel de Campeonato España y el resto de especialidades aumentarla pero mantenerla porque en eso estamos. Y vamos a comenzar con el trofeo andaluz de triad categoría Alevín. El tercer clasificado sube arriba Mario Manuel Leiva Ruiz. Segundo clasificado Abel Vaquero Rodríguez. Y primer clasificado Manuel Ruh Rivero. El club vencedor la peña motorista chienense. Categoría juvenil. Tercer clasificado Jesús Ruiz Mulero. Segundo clasificado Antonio García Galvez. Primer clasificado Rafael Salcedo Muñoz. Así, despedimos y nos vamos a la categoría cadete de este trofeo andaluz de triad. Tercer clasificado Cristian Sánchez Rubio. Segundo clasificado José Gabriel Romero Pérez. Y el primer clasificado Enrique Aragón Gómez. El motoclub Posada es el club vencedor. Tercer clasificado Alejandro de la Fuente Gómez. Segundo clasificado José Eduardo Benítez Naranjo. Y primer clasificado Jorge Moreno Verdejo. El club vencedor, club deportivo Déjate Caer. Y ahora nos vamos al trofeo andaluz de clásica. Tercera posición para que lo va a recoger su hijo. Para Joaquín Rafael Salcedo Rodríguez. En segundo lugar para Manuel Ruhm Navarrete. Y el primer clasificado para Gabriel Ángel Gutiérrez Rabez García. El trofeo andaluz de trial Femina. Tercer clasificado Isabel Parejo Cortés. Segunda clasificada Beatriz Ramiro Madueño. Primera clasificada Cintia María Ruhm Rivero. La peña motorista jienense. La vencedora por clube. Seguimos con el trofeo andaluz de trial. Categoría Aficionados B. Tercera posición para José Antonio López Sánchez. El segundo clasificado Francisco Serrano Sánchez. Y el primer clasificado Juan Ignacio Giraldez Infante. El motoclub Posada nuevamente vence como club vencedor en esta categoría. Y ahora nos vamos a ir al trofeo andaluz de trial Aficionados. Categoría A. Tercera clasificación para Daniel Israel Olivares. Segunda clasificación para Jorge Moreno Verdejo. Y el primer clasificado Antonio Bellerín Fuentes. El club deportivo Déjate Caer es el vencedor en la categoría de Aficionados A. Y nos vamos a ir a la categoría de trial veterano. El tercer clasificado ha sido para Nicolás Draguer. El segundo clasificado para Antonio Jesús Alcaide Campos. Y el primer clasificado para... Todo... ¿Cómo era? Moto para todo. Para José Enrique Romero Fernández. El club vencedor en esta categoría. El motoclub Posadas. Entrega don José Rafael Moreno Mora, vocal de la Junta Directiva y Delegado de trial. Bueno, pues nos vamos al trofeo andaluz de trial Senior B. El tercer clasificado recoge, era en su nombre Julián Ignacio Bermúdez Pío Rendón. Segundo clasificado, Diego Molina Rodríguez. El primer clasificado, Rubén Ramírez Espinosa. El club deportivo trial La Mota es el...